Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatiles eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. La Segunda Seguros. La Segunda Seguros. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!